Ahora que te veo, que hay de nuevo, fuiste mi chica según tú, yo casi ni me acuerdo Yo muy bien, y tú que tal, echas de menos algo, o si molesto me largo Por lo demás, fue tiempo perdido, demasiada lección de amor, y poca marcha cariño Que de tonterías, me decías y decías, cuando encontrábamos un lugar, donde podernos besar Yo muy bien, y tú que tal, echas de menos algo, o si molesto me largo No volveré a caer, ni tan siquiera en la cama Con ninguna mujer, que vaya por la vida de dama Ya sabes dónde estás, y a quién tienes en frente A mujeres como tú Es que las odio a muerte Es que las odio a muerte No volveré a caer, ni tan siquiera en la cama Con ninguna mujer, que vaya por la vida de dama No volveré a caer, ni tan siquiera en la cama Gracias.